Seguimos con el Juzgado de Instrucción Especial del Distrito Nacional. Dictó dos meses de prisión preventiva como medida de coerción al fiscal Gabriel Suero Moquete, quien está acusado de extorsionar con 100 mil pesos al propietario de una compra-venta. El representante del Ministerio Público estaba designado al sector Gualey en la capital. Escuchemos. La magistrada decidió que existe peligro de fuga en virtud de la gravedad del caso y le impuso dos meses de medida de coerción para que fuese cumplido en la cárcel modelo de Najayo. Bueno, junto a Suero Moquete están acusados Daniel Rivas, mensajero de la Fiscalía Comunitaria de Gualey y también el sargento de la Policía Nacional, Eury Pérez de los Santos.